¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Universo PYME, periodismo útil. En esta ocasión vamos a hablar de salud, un asunto que involucra un producto, sino más bien una alternativa de mantenernos con la mejor salud posible y solicitamos a una persona especializada en este terreno que nos acompañe en este tema, en este programa para hablar específicamente del factor de transferencia. ¿Qué diablos es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aprovecha? ¿Quién lo inventó? ¿De dónde surgió? Y en fin, para que usted esté debidamente informado, comenzamos aquí en Universo PYME, periodismo útil. Universo PYME, con Eduardo Torreblanca Yax. Muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros en Universo PYME. Bienvenida. Encantada de estar con usted, señor Eduardo. Un placer. Gracias. Muchísimas gracias. A ver, mucho se habla del factor de transferencia. Yo lo vengo escuchando desde hace 15, 20 años, fundamentalmente ligado con el Instituto Politécnico Nacional. Pero bueno, independientemente de dónde surgió, a mí me gustaría que nos explicara qué diablos es el factor de transferencia. Claro que sí, Eduardo, con muchísimo gusto. Mira, el factor de transferencia es una molécula inteligente. Pero efectivamente, como bien tú lo dices, esto ya viene de tiempos antaños, ¿verdad? Porque de hecho viene desde 1949, donde un científico apellidado Lawrence empieza precisamente a desarrollar una investigación muy profunda acerca de esta molécula. Él descubre que se puede transferir inmunidad de un organismo a otro de manera extraordinaria. Hoy por hoy, esta investigación está dividida en dos partes. Una de las partes se fue a la condición leucocitaria, que justo es la que trabaja el Politécnico Nacional, que es una tecnología bio, de biotecnología. Y en cambio, el factor molecular está extraído a través de bionanotecnología. De manera extraordinaria, esta molécula, muy muy pequeñita, mensajera, ayuda precisamente a dar fuerza, inteligencia y capacidad de memoria a la célula. Entonces, es ahí donde marcamos una enorme diferencia entre un factor de transferencia leucocitario y un factor de transferencia a nivel molecular. O sea, hay, digamos, dos carriles, por decirlo de alguna manera, que puedan resultar dos vías de aprovechamiento del factor de transferencia. Es correcto, Eduardo. Así es. De manera clara, para que todos tus audientes puedan entenderlo. La parte leucocitaria es celular y nosotros trabajamos a nivel molecular. Por eso hablaba yo de la diferencia en cuanto a la tecnología que se aplica para su extracción. Porque además, déjame también compartirte que el factor de transferencia es algo completamente natural. Completamente natural. Está extraído dentro de lo que es el terreno del calostro. De ahí se extrae dentro, sin ser calostro. Entonces, imagínate, desde nuestro nacimiento, pues ya traemos esa molécula. Es completamente identificable por nuestro cuerpo. De verdad, es algo que, bueno, lo podemos tener gracias a la ciencia transferseutical, que es una ciencia justamente basada en la bio-nanotecnología. O sea, es otro ser vivo me traslada la capacidad de defenderme de patógenos del exterior. ¿Es correcto? Es correcto. Y no solamente de la defensa. O sea, no solamente te da esa fuerza. También te va a dar la inteligencia, porque esto va encaminado al alimento, al sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es precisamente justo quien va a hacer esta corrección. Y déjame contarte que hay dos vertientes en el sistema inmunológico. Una vertiente es a la baja, que es justo la que tú estás comentando, esa tendiente a la baja, en donde antígenos externos van a protegernos, ¿verdad? Pero también existe la parte inteligente del sistema inmunológico, que es donde entran las famosas enfermedades autoinmunes, donde el sistema inmunológico pierde completa inteligencia y requiere de una especie de reseteo que solamente le da el propio sistema inmunológico. Voy a hacer un paréntesis, Eduardo, porque realmente el factor de transferencia no hace nada. Quien lo hace es el sistema inmunológico. El factor de transferencia lo que hace es mantener un sistema inmunológico óptimo, que te dé esa fuerza y que te dé esa inteligencia para poder generar un canal de memoria que te permita no solamente estar en control, sino realmente tener ese proceso de estímulo, ¿verdad? De detención hasta de las cargas genéticas. ¿Y de qué o cómo se seleccionan las especies de las que vamos a obtener el elemento para elaborar el factor de transferencia? Excelente pregunta, Eduardo. Efectivamente, pues el doctor Lauren, desde 1949, detectó un caso muy extraordinario, en donde hace una investigación de un bebé que está siendo amamantado y tiene un hermanito de dos años que tiene tuberculosis, este niño de dos años y el bebé no lo tiene. Empieza a hacer observación y entonces empieza a observar que trabajando con el calostro de las vaquitas, que siempre hemos tomado leche de vaca, ¿verdad? Sin ningún problema. Estaba este desarrollo, pero el doctor Lauren se quedó a medias en su investigación. Entendamos que 1949 no tenía la tecnología que hoy contamos. Por eso es que hasta 1998 que se aplica bio o nanotecnología, se dan cuenta que el factor de transferencia realmente estaba dentro del calostro. Bien, entonces, ¿puede elegirse arbitrariamente de dónde vamos a obtener los elementos para poder elaborar o tiene que ser? ¿Cómo se determina eso, doctora? Claro, a través de métodos científicos y de investigaciones muy profundas, se determina que la molécula más cercana a la molécula humana en cuanto a este factor de transferencia se basa en los mamíferos. En los mamíferos y el mamífero con una molécula más cercana a nosotros fueron las vaquitas. Y debo aclararte que no cualquier vaca, ¿verdad? Este laboratorio tiene, por supuesto, su propio ganado, su propia estructura. Tenemos premios a nivel internacional a través de este proceso de calidad. Entonces, bueno, pues de ahí viene esta condición. Es todo una odisea científica. No es, perdón por la vulgaridad o la superficialidad que voy a decir, o sea, no es en Chile a Mesta Gorda. No cualquiera elabora un factor de transferencia, obtiene el factor de transferencia. Es un asunto que exige protocolos científicos. ¿Es correcto? Por supuesto, es correcto, Eduardo. Lo dices de manera muy asertiva. Mira, de hecho, es tanto así este canal de ciencia que la empresa trabaja precisamente condiciones de nanofactor. De nanofactor que imagínate el proceso científico. O sea, eso va más allá de cualquier condición. Bien. Permítame una pausa, doctora. Si me permites, hacemos una pausa y estamos hablando de este asunto que tiene mucho que, que mucho de beneficio para nosotros como, como seres vivos. Regresamos. Bien. Ahora, ayúdanos, doctora, a saber quién debe tomar, en qué circunstancias se debe de aprovechar el factor de transferencia. Sí, claro que sí. Mira, ¿quién lo debe tomar? Pues yo recomiendo que lo tome cualquier persona que tenga sistema inmunológico. O sea, todos. Absolutamente todos. Lo pueden tomar desde pequeñitos, recién nacidos hasta personas. Hemos tenido personas de más de 100 años que lo están tomando. Ahora, ¿se los toman cuando están enfermos para prevenir una enfermedad como, como si fuera un complemento alimenticio? ¿Cómo se aprovecha el factor de transferencia? Sí, mira, debe tomarse de forma preventiva. Yo creo que eso sería lo ideal si tuviéramos una educación preventiva de nuestra salud. Sin embargo, también se puede tomar de forma correctiva y de hecho se toma de manera pues ya en una condición más alta cuando la persona ya tiene enfermedades muy declaradas, muy graves, muy avanzadas. Así que bueno, puede tomarse en cualquiera de las circunstancias. Lo ideal, por supuesto, ¿no? Yo le diría a tu audiencia sería tomarlo de forma preventiva. Ya, perfecto, porque eso implica tener un sistema inmunológico que el mejor capacidad de respuesta ante un patógeno. Por supuesto, que justo pues es lo que ahorita estamos viviendo. Desafortunadamente no tenemos esta educación de un buen sistema y es lo que estamos viviendo con esta nueva situación en donde bien lo dicen organizaciones ya a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud va a sobrevivir el que tenga el sistema inmunológico más fuerte. Claro, ahora hablemos de esta emergencia sanitaria que vive la humanidad, no solamente México. Ha servido, se ha aplicado en otras partes del mundo, supongo. ¿Ha ayudado a que las pacientes que tienen este problema del coronavirus salgan adelante con mayor facilidad? Yo tengo que comentarte que efectivamente así es. Ha ayudado, ¿por qué? Porque como te comentaba, al ser una condición molecular, el nivel de alimentación que tiene el sistema inmunológico es bastante, bastante elevado. Luego entonces no solamente se mantiene en la parte de sacar a la persona de la situación, sino también de protegerla. Hoy por hoy lo que también estamos viviendo como consecuencia no solamente es la sintomatología de la propia enfermedad, sino también las secuelas que dejó esta enfermedad. Así que yo te diría, de forma muy particular, yo lo hemos manejado para personas que están con esta condición o bien que han pasado por estas circunstancias. ¿Y si les sabe cuáles son las ventajas que obtienen con mayor notoriedad, doctora? Con mayor notoriedad te podemos decir que a nivel pulmonar las secuelas son mínimas, mínimas realmente. Sabemos que bueno, este virus ataca de manera extraordinaria a nivel de los pulmones, ¿verdad? Está destruyendo al biólogo, destruyendo muchos de los elementos del pulmón, pero al devolver este sistema inmunológico, la inteligencia, ¿verdad? Y teniendo este campo de batalla de estos guerreros que van a estar en el pulmón, teniendo esa defensa de que no toquen esos organismos, pues imagínate el nivel, ¿no? Personas que desde el año pasado no han podido recuperarse. Nosotros, bueno, a través de esta molécula hemos tenido personas que se han recuperado, que han recuperado su nivel de oxigenación, de saturación de oxígeno en muy corto tiempo. Por último, porque esto, bueno, continuaremos con este tema un poco más adelante en otro programa, pero es, ¿hay productos pirata? ¿Hay productos que se dicen factor de transferencia y no son factor de transferencia? ¿Existe ese riesgo de que nos enfrentemos a productos que afirman una cosa que no son y que obtienen y que no dan los beneficios que ofrecen? Híjole, pues mira, yo digo que siempre hay ese riesgo. Lamentablemente, lamentablemente. Sí, la verdad es que sí, pues hay que tener mucho cuidado donde estamos adquiriendo la... ¿Te parecería bien, doctora, si podemos hablar ya después con calma sobre cómo distinguir qué productos son serios y qué productos no son serios en el terreno del factor de transferencia? Pues mira, yo creo que... Sí, claro que sí. Lo podemos ver en otra ocasión, no tiene que ser en ese momento, ¿sí? Claro que sí. O sea, que viéramos así, alertar al público televidente que nos atiende, sobre aguas, no vaya a cometer algún error, ¿no? Comprando un producto que no es factor de transferencia, ¿no? Claro. Muchas gracias. Permíteme ir a con... Y agradezco mucho, doctora, el tiempo que nos concedes para explicar a nuestro público este asunto importante. Vamos con Mauricio Barragán hablando del aumento de la productividad gracias a la transformación digital que tienen las empresas. Vamos contigo, Mauricio. Muchas gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hola, Lalo. Muy buenas noches y muy buenas noches a toda tu audiencia. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a platicar de la inteligencia artificial. Esta, pues, esta idea que hemos escuchado mucho recientemente. A veces la asociamos con robots de manos y piernas, ¿no? Que ya están... Y no es tanto así. O sea, sí la robótica está avanzando en el mundo físico, pero también en el mundo virtual. Y hoy me voy a referir, dentro del concepto de inteligencia artificial, a la automatización de procesos a través de robots. Este es básicamente software. Son aplicaciones basadas en software que nos van a ayudar a ser mucho más eficientes y mucho más rápidos en la entrega de ciertos procesos y ciertas tareas que son muy repetitivas, ¿no? Te puedo platicar, les puedo platicar a todos muy rápidamente un par de casos reales. Uno de nuestros clientes hoy tiene más de 50 contadores que por la operación que ellos tienen, hacen una tarea repetitiva. Muy repetitiva porque tiene que ver con las facturas y luego con el registro de las facturas en los sistemas y luego la validación y cotejar esos documentos y luego preparar reportes, entre otros, para el SAT, por ejemplo, ¿no? Pues imagínense... Y no estoy hablando de una gran empresa, es una mediana empresa. Pues imagínense un equipo de 40 contadores para hacer N miles de facturas en procesos repetitivos. Los RPAs o procesos asistidos por robots o colaboradores digitales, que a mí me gusta llamarles más así, permiten que las empresas desarrollen toda esta automatización de estos procesos repetitivos y lo que se va a ganar es, número uno, tiempo y dinero. Se van a ahorrar. No quiere decir que necesariamente la gente que está haciendo esas tareas hoy ya no vaya a pertenecer a la empresa. Se puede enfocar a tareas mucho más analíticas, mucho más de valor agregado, ¿sí? Pero pues las tareas repetitivas se las dejamos a estos robots, ¿no? Se van a ganar eficiencia y se van a reducir los errores. Imagínense una persona que a lo largo del día ya lleva 8 o 10 horas capturando números. Capturando números, por ejemplo, de una factura. Imagínense en la octava o novena hora la posibilidad, el riesgo que tiene de equivocarse. El riesgo es muy alto. El robot, pues la verdad es que no se va a equivocar. Y lo que puede hacer una persona en 10 días de trabajo, hemos visto que un robot lo puede llegar a hacer hasta en 2 horas de trabajo. Entonces, revisen por favor, les aconsejo, acérquense para aquellos procesos que en su empresa sean muy repetitivos y que crean que pueden ser automatizados. Entonces, revisen esta tendencia de los procesos asistidos por robots o colaboradores digitales y verán cómo les ayuda mucho en la eficiencia, en el tiempo, pero también en la satisfacción de sus clientes. Que tengan muy buen día. Muchas gracias. Universo Pyme. Continuamos. Universo Pyme. Continuamos. Me da mucho gusto saludarte, Adán García Rosas. ¿Cómo estás, Adán? Bien, muchas gracias. Afortunadamente bien. Trabajando, ya sabe. Qué bueno. Me da mucho gusto trabajar con esta empresa que obtiene productos para mascotas, pero desarrollados por ellos mismos. Cuéntanos la historia, aunque sea brevemente, de cómo surgió la marca y qué esfuerzos tuvo Abasto Canino para salir adelante en ese mercado. Ok. Nosotros tenemos más o menos 30 años de experiencia en el tema pet food, de alimento para mascotas. Fuimos de los primeros, de los pioneros en México, en manejar y comercializar productos. ¿Por qué? Porque la cultura en ese momento no estaba, digamos, acostumbrada a darle croquetas, ¿no? Como lo es ahora. De ahí, siempre fuimos como una distribuidora. Hemos trabajado con las empresas más importantes de México en el ramo. Y aproximadamente hace unos 10 años comenzamos a trabajar nuestra, todo el proceso para comenzar a fabricar nuestra propia marca, desde registro de marca, desde los permitos antes a Deris a Garpa, lógicamente el desarrollo de empaque, desarrollo de la fórmula de la croqueta Bayard. Y a lo largo de todo este tiempo hemos ido mejorando nuestros procesos, hemos encontrado mejores insumos. Ahora estamos trabajando con una empresa alemana, una empresa de Costa Rica en cuestión de insumos. Y digamos que todo el tiempo ha sido de mejora. Afortunadamente hoy nos encontramos en Centrarias de Abasto, en Canal Mayoreo, con nuestro producto. Y además ya comenzamos a exportar. Ahorita ya... No me digas, ¿ya están exportando? ¿Dónde están exportando ahora, Dan? Honduras, ya estamos en Honduras. Se acaba de mandar el primer contenedor hace como 20 días, de hecho. Y ahorita estamos en pláticas con Colombia y con El Salvador. Ahora, lo que no se sabe es que, por ejemplo, ustedes desarrollaron a fórmula. O sea, ustedes no intermediaron, compraron un producto ya existente y lo distribuyeron bajo su marca. Ustedes desarrollaron el producto con científicos, con investigadores mexicanos de la UNAM. Sí, de la UNAM, exactamente. Lo que pasa es que los lineamientos de Sader, Sagarpa, nos piden que mínimo tengamos un médico veterinario a cargo. Y además de eso, el tema, ya hablando como de fórmula, pues sí necesita nutriólogos, necesita formuladores, ¿no? Y a partir de ahí hemos mejorado el tema. Ahorita traemos probióticos, prebióticos, traemos digestas, palatantes, todo esto, ¿para qué? Hablando del tema de nutrición para las mascotas. Y la verdad no se ha ido funcionando, porque la calidad ha empezado a hablar mucho de nosotros. Y la manera en que nos hemos dado a conocer es mucho en redes sociales, pero el tema de boca en boca siempre creo que es muy importante. ¿Cuántos productos tienen para los distintos segmentos de mascotas? O sea, en cuanto a animales o mascotas, se refiere es gatos, perros, pero también tenías algo para gallos, ¿no? Ahorita tenemos alimento para perros que se llama X-Dog, creador. Es una línea de mantenimiento, una línea premium. Tengo de gato que se llama Magic Cat. Ahorita ya también además tengo arenas, arena para gato, proteínas. Y tenemos una marca de alimento para gallos que se llama Nutrisol. Y bueno, hemos ido trabajando el catálogo. Afortunadamente ahorita ya estoy sacando alimento húmedo, alimento para razas pequeñas. Hemos diversificado, digamos, el catálogo para cada segmento y cada necesidad. En el caso específico de los perros, ¿cuántos segmentos tienes atendidos? Tengo la línea económica, que es una línea básica y que va enfocada a un nivel socioeconómico medio-bajo. Tengo X-Dog, mantenimiento con el X-Dog adulto, que es una línea de mantenimiento y además es muy comercial. ¿Esto por qué? Porque nos hemos dado cuenta que el tema de las cienditas de la esquina es muy importante para nosotros. Como vienen a comprar la central de Abastor, ese segmento es el que más, digamos, es nuestro producto estrella. Y de ahí tengo una línea más o menos premium, que se llama líneas activas y líneas premium. Pero ya tenemos alimento húmedo en lata, proteínas tipo gimnasio para perros de trabajo y de un alimento de raza pequeña. En la exportación, ¿no te están pidiendo algo más que no tengas? O sea, ¿estás notando en los destinos a los que vas a exportar el producto que allá podría tener entrada algún subproducto o alguna especialidad que tú no tienes todavía contemplada en México? En México estamos comenzando a trabajar una línea que es especial, hablando de que el ingrediente principal sería salmón o alguna carne de cordero. ¿Esto por qué? Porque algunos de los perros son alérgicos al pollo y la mayoría de los alimentos son de pollo. Ya. Pollo y carne. Estamos comenzando a trabajar en eso apenas. Pero afortunadamente, el mercado mexicano, hablando de alimento para mascotas, pet food, está muy avanzado. O sea, hablando del continente americano, está Brasil número uno, Estados Unidos número dos, por volumen, y México está en el lugar tres, pero ¿por qué? Por innovación, no por volumen. Por innovación. Ah, por innovación. Qué interesante. Sí, sí, sí. Algo que les gustó mucho al mercado de Honduras es que los alimentos, además de que traen colores, que son no colores naturales, traemos un aroma a vainilla y segunda, el empaque que traemos es resellable. Eso en México somos de las primeras empresas que hizo ese tipo de empaque y ha gustado mucho. Ah, qué bueno. Oye, ¿y dónde se puede comer contigo si alguien quisiera hacer negocio o preguntar, tener más detalles de los productos? Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Croquetas X-Doc. Tenemos una página oficial que es una tienda en línea también. Es www.croquetasxdocxdoc.com Además, estamos en la página de Universo PYME. Sí. En la tienda, en el e-commerce. Sí. Estamos en Central Davazo, Istopalapa. Traemos un modelo de negocio en el que además estamos ayudando a emprendedores a abrir su propio negocio, sus propias croqueteras, pet shops, donde nosotros con base a toda la experiencia que ya traemos, pues los apoyamos desde el inicio. Ah, qué interesante. Bueno, pues ahí están si los empresarios o los emprendedores quieren, que es un segmento maravilloso pues este, y muy vigoroso en crecimiento en fechas y en años recientes. Te agradezco mucho, Dan. Saludos a tu padre. Muchas gracias. Estamos en contacto y cualquier cosa de... Muchas gracias. Por la página. ¿Sabes lo que significa para Universo PYME? Yo vi a su padre, al padre de Adán García Rosas, cómo inició el proyecto. Nosotros fuimos a la central. Nosotros nos comimos las croquetas para perros. O sea, nosotros las probamos porque no sabe mal o se sabe bastante bien. Y ahora los hijos toman la batuta del negocio siempre con el terreno de la innovación. Muchas gracias, Adán. Muchas gracias, señor. A contar. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, pues hasta aquí llega Universo PYME en periodismo útil. Recuerde, la próxima estaremos aquí con usted con casos muy interesantes del Universo PYME. Hasta la próxima. Hasta la próxima.